Vuelves Lupi, vuelve otra vez Ven conmigo, vuelve otra vez Quiero verte de nuevo, pues aún te amo Tú jamás sabrás que yo te sigo esperando Niña, yo no sé si hay nadie como tú Tú eres y serás toda mi inquietud Yo te suplico, ven conmigo, vuelve otra vez Ven conmigo, vuelve otra vez Si tú has decidido ya no volver nunca más Yo te pido por favor que lo digas de verdad Si por favor yo te suplico Vuelve otra vez Yo te suplico Vuelve otra vez Yo te suplico Vuelve otra vez Que vuelvas otra vez a mí Vuelve otra vez Que yo no puedo estar sin ti Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Ven conmigo, vuelve otra vez Ven conmigo, vuelve otra vez